¿Qué pasa con la pandemia? Hemos hecho un trabajo fuerte para que nuestras candidaturas a la Asamblea Legislativa realmente marquen la diferencia, buscar gente joven, sangre nueva, gente con experiencia también, pero que tengan una trayectoria absolutamente limpia y comprometida con las luchas sociales y que realmente puedan hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción y rescatando a este país de políticas que han agravado la desigualdad, han agravado el desempleo y la desesperanza de muchas comunidades. Gracias. 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 Gracias.